Seguimos camino para el museo de Anna Frank, la casa de Anna Frank, que ahora es un museo. Bueno señores, eso que está viendo acá usted, esta es la casa de Anna Frank. Obviamente no era así, pero así está remodelada, ahora es un museo. Ahí dice Anna Frank House, eso que se está viendo ahí. Y venimos a rifarla porque realmente al final queríamos ver si podíamos encontrar la posibilidad de poder entrar y grabar algo adentro y pagar el ticket, a ver si había, pero nos dicen que solo en línea y que los tickets ya están vendidos hasta el final del mes. O sea que no hay cupo hasta el final de este mes. Ya valimos, ya valimos. O sea que si usted viene, un dato buenísimo, si usted viene acá y quiere entrar a la casa de Anna Frank, usted tiene que por lo menos con unos tres, dos meses de antelación, hacer su reservación para tener el acceso a este increíble museo que obviamente a nivel de historia representa mucho tanto para los holandeses y tanto para nosotros, los humanos de esta humanidad. Miren, todavía no vamos a entrar a uno, pero vean, aquí está todo lo que usted quiera para ponerse crazy. Vean, para ponerse jacela. Y qué cool la tacita, no, 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 no vamos a entrar porque en algunos lugares si me meten a rollo, pues hay un tema de la privacidad aquí, pero pues podemos ver que aquí venden desde pasteles espaciales, todo en base a marihuana, Magic Cooks que son de base a hongo. O sea, hay bastante derivado de estupefacientes, tanto como naturales como artificiales. Este es uno de tantos lugares que yo he visitado y que hay de todo. O sea, realmente hay de todo y es legal y no vas a ver gente perdida por eso acá. No por lo menos de día. Algo que sí me gustaría y me daría curiosidad experimentar es vivir acá. Miren qué bonito esta casa. Son varias casas, son como condominios. Allá dice Hotel Dianne, pero dice acá que la mayoría son casas, son apartamentos. Bueno, como pueden ver ahí, la gente guinda la ropa afuera, vive su vida, pero ¿será caro vivir en esta zona? Sí, seguro. De 800 a 1,200 euros un alquiler de estos. O sea que tenés que tener un trabajo, pero completo, ¿ah? Pero completo, completo, para poder vivir en un lugar como este, en una zona tan exclusiva, o sea, tan céntrica. Nos encontramos un mapa, no estamos perdidos, pero si lo estuviéramos, solo vean qué tan grande es la plaza central de Amsterdam. De aquí salimos y estamos aquí. Seguimos y estamos viendo, bueno, estoy aquí viendo espectaculares obras arquitectónicas. Vean esto. Miren esto. Miren. Por allá. No, realmente aquí te enamoras de toda esta ciudad. Y me encanta que mucha gente ande en bicicleta y te respetan. O sea, yo, él me está diciendo que me despabile, porque yo, me da miedo cuando veo en bicicleta cruzarme, porque antes de Bucigalba te las tira, te tiran la moto, el carro, el bus, lo que sea. Aquí se paran para dejarte pasar, va. Miren. Se ve bien gótico. Me encanta. A mis espaldas se encuentra el Palacio del Rey. Miren esta majestuosa obra arquitectónica. Algo interesante, algo interesante también es que hay algún tipo de propuesta, supongo yo que por los animalitos. No sé si se logra ver. Creo que están en contra de la carne, han de ser veganos. De verdad, muy interesante. Hola. 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 Mucho gusto. Nice to meet you. ¿De dónde hablas? ¿De dónde hablas? De los Néderlandes. Oh, ok. Buen. Bueno, son confirmados, son de Alemania. Miren. ¿Qué es el propósito? Estamos aquí para mostrar las fotos de las personas de lo que está pasando detrás de las escenas. en la industria bio-industria aquí en todo el mundo. ¿Vegan? Y lo que ves en este video es como práctica standard en todo el mundo. Y también es certificado humano. ¿Cómo las personas aquí son veganos? Todas las personas. Están en lucha, bueno, contra el maltrato animal, contra comer carne. Están haciendo un tipo de concientización para que no consumamos carne. Todas las personas que están aquí son veganas y están poniendo imágenes detrás de cámaras, de cómo realmente preparan a los animales para comérselos. Y ellos pues están en contra de todo esto. Vean el tipo de protestas que se hacen en este lugar de manera tan diferente, sin tanto de madre. O sea, no sé, deja algo que reflexionar por cómo hacen la protesta. O sea, ir bajo el sol. O sea, a pesar de que está haciendo algo de frío, pero realmente está, o sea, estar parado tanto tiempo como ellos no ha de ser sencillo. Vean, estas son algunas de las cosas interesantes que se encuentran en este lugar y de verdad llaman bastante la atención y también a algunas personas a la concientización. ¿Usted qué opina de este tipo de protestas? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Cada quien ha de tener su propia opinión. Yo voy a seguir porque todavía no terminamos, estamos cerca, falta visitar algunos lugares muy interesantes del centro de Amsterdam. Miren lo que me encontré. Saludos a nuestros hermanos de Venezuela y a nuestros hermanos de Nicaragua. ¿Sí? Me encontré la bandera nicaragüense por acá, la bandera de Venezuela. Miren. Y lo interesante es que no son latinos los que tienen esta bandera sino son los mismos holandeses. Como pueden ver los dueños son esos dos que están allá atrás y me sorprende por todo porque tienen bastante información de los países de todo lo que es el socialismo. Miren. Esto sí me tiene sorprendido de verdad. Qué genial. O sea, como centroamericano me siento bastante orgulloso de que esta bandera esté izada acá. Muy bien. Saludos a nuestros hermanos de Nicaragua. ¿Se acuerdan de la serie The Replay Difícil de Creer? Bueno, aquí está el museo. Este es el lugar donde se grabó. Miren. Podemos ver que esta es la entrada. Miren. Lo que era el hombre más alto venido hasta ahora en la tierra. Así me miría yo al lado del hombre de la sala. ¿Se imaginan ver a un brother vivo de esta altura? Vean que aquí hay un video de él cuando estaba con vida. Óyeme qué tremendo. O sea, cuando hablo de tremendo no hablo de exagerado. O sea, es que realmente se está sentando. Era grande. Vean qué genial. Está brutal. Vean. También este es un museo. Este es un museo donde vos tenés que pagar para entrar. Allá vemos un Bugatti hecho de madera supongo yo. Hasta ahora pues lo que veo es que está hecho de madera. y veo algunas cuestiones acá. Miren. Un casco de explorador. Algunas caras humanas miniatura que se hacían en algunas etnias pasadas. Algunos relojes antiguos. Vaya. Y latas de refresco de todo el mundo. Está muy genial. Cuando te digan que que tiene tres piernas a esto se refiere. No sean mal pensados. A mí me dicen el tres piernas. Ya por acá terminamos y seguimos con la aventura. Y ya en el callejón de los coffee shops está este que es bien especial llamado The Bulldog Energy Coffee Shop. ¿Qué tiene de especial este? Bueno, les cuento que uno de los clientes principales de este lugar es nada más y nada menos que Snoop Dogg. Así merito. El mismísimo Snoop Dogg que vos y yo conocemos es uno de los clientes que usualmente viene a Amsterdam a disfrutar de unos buenos porros locones que se arman acá unos bates unos ¿cómo más se le dice? Unos blones como usted le diga. Y bueno, aquí hay cantidad de coffee shops donde pues creo que me llevaré la experiencia de ir a uno por lo menos porque vengo a Amsterdam y no visito un coffee shop por dentro a disfrutar de su dulzura de su energía pues yo creo que no vengo en nada, ¿no? Aquí está hasta la madre y Bulldogs aquí es como decir lo más top porque hay varios si solo en una cuadra hay tres me imagino que hay más en otros lados, ¿verdad? Sí, hay otro más principal más atrás que es el más por decirlo así más amplio más amplio ok que me imagino que es ahí donde van las estrellas los famosos que vienen a probar el hashish la weed y todo lo que todo lo que quieran todo lo que apenejen así merito mire qué lindo me gusta me gusta este este tipo de caminos se ve tan bonito bueno todo eso que usted está viendo acá ya estamos en la zona del famoso callejón rojo donde hasta cierto punto es prohibido grabar pero todo eso que usted está viendo ahí son burdeles así se le dice aquí cabinas cabinas ok aquí se le dice cabinas donde hay sexoservidoras y obviamente pues es legal aquí la la sexoservidumbre es una profesión se respeta y pues pagan impuestos y de todo lo que normalmente hace un como un comerciante individual este es el famoso callejón rojo donde pues ven es prohibido grabar y si me ven grabando allá adentro en todo ese callejón que usted viendo ahí pueden multar me pueden quitar la cámara me pueden bueno me pueden sacar del callejón de forma pesada y también es una zona de no alcohol como pueden ver que hay un rótulo que se prohíbe la ingerida de alcohol y hay 100 euros de multa si te ven bebiendo bebidas alcohólicas en esta zona mira ahora pregunto si usted viene a Amsterdam pagaría un un servicio de el callejón rojo una pregunta buena de hacer una pregunta buena que usted me puede responder algo que es raro para nosotros latinos son los live show que son eso que está ahí es el lugar que usted está viendo ahí bien interesante porque usted paga para ver sex en vivo así mérito o sea pagas para ver a dos personas haciendo el delicioso mientras bebes o comes verdad o me imagino porque veo que tienen como menús adentro sería interesante pagaría usted un show de esos le gustaría ver personas haciendo el delicioso en frente suyo y usted solo viendo comiendo bebiendo otra cosa que me gusta de este lugar es la confianza de dejar las bicicletas aquí sin candado sin nada no pasa absolutamente nada nadie se las roba no pasa absolutamente nada y eso me llega realmente que hay de todo señores un lugar que ustedes se pueden dar gusto porque aquí hay de todo big shots por si quiere poner crazy también veo bastante apoyo a la comunidad LGTB he visto bastantes lugares pues que de verdad pues apoyan a la comunidad LGTB aquí no hay problema con eso es que la verdad aquí no hay problema con nada uy vean vean esta confitería esto está brutal como para alimentar las respectivas caries me encanta la arquitectura yo creo que es lo que más encanta este lugar el tipo de arquitectura y cómo contrasta con la sociedad de este lugar algo muy importante que deberían de saber es que si vienen a Amsterdam no hay problema si traen maletas así como ellos que tienen bastantes maletas sino también como pues tienen esta facilidad de tener estos casilleros que usted paga una mínima cantidad y los tienen puedes elegir el idioma español y solo bueno aquí ya tengo mi ticket porque ya nos vamos guardé mi maleta en el 1603 entonces le doy acá sacar y pongo esta acá ya ahí está entonces yo lo abro y voilà entonces sacamos las cosas que están acá y así nosotros pues podemos hacer turismo sin tanto problema ¿bien? y esta que es una maleta de 50 libras y sin pedo y bueno señores como los grandes vamos a cerrar este video acá lo que encontré en la plaza central de Amsterdam un lugar lleno de curiosidades mucho muy interesantes debo decir que esto fue un video bastante genial me divertí mucho y bueno me despido como los grandes señores miren debo decir que muchas quisieran estar en esta bañera denle suscribir a mi canal de YouTube y denle click a la campanita chiquis yo soy Gazoo y ustedes son los chiquis que ven mis loqueras ставim así y no chiquis Gracias.